Música Deseo invitarte a que seas parte de esta Navidad del año 2023 Que nos encontremos en familia, que nos encontremos para poder pensar en un mañana mejor Un futuro que anhelamos sea bueno para todos ustedes Hemos preparado en el municipio un programa navideño Este programa contempla la entrega de juguetes, actividades culturales, música y teatro Y también actividades de emprendimiento Es por eso que queremos hacer parte a ustedes de estas actividades Pensando en el amor y el cariño en Navidad Un abrazo grande y cariñoso y mucha esperanza para todo lo que viene Feliz Navidad a la comuna de Alicantén Música 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 Música